¿Cuál es la responsabilidad de los que me han creado? ¿Cuál es la responsabilidad de los que me han creado? ¿Cuál es la responsabilidad de los que me han creado? Yo no compito contra Cristianos ni mucho menos, yo intento hacerlo mejor para mi equipo, para mi selección. Para mencionar Leo y Neymar para estar aquí. Gracias por ver el video.